¡Eh! 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 ¿Qué pasó? ¡Ave esas palmas! Dice Comenzamos a tolarte a la para grito Ella me dice que, lindo hermanito Su cara la delata y su mensajito Diciéndome vamos a lo cutito Y le mandé al líder pa' la liberación Pa' que cada dimensión de que se trama en el juego Dice mi control, yo estoy grandecido pa' verte la promoción ¿Vos qué harías? ¡Escacé yo! Directo para el santa, pa' la hermana Que me dice que mi hijo no me ama y me llama No me llame, que él me llama Todo lo que veo de su cara en la iglesia Una santa y conmigo una engrada Pero yo no estoy pa' jocarla Estoy pa' ayudarla Y si quieres un mensaje mío Que venga la reu de los jóvenes Que ahí le meto parla Pero yo no estoy pa' jocarla Estoy pa' ayudarla Y si quieres un mensaje mío Que venga la reu de los jóvenes Que ahí le meto parla Pablo, te cuento mi secreto pa' la tentación Pero prometeme que vas a cambiar Yo te cuento mi secreto pa' la tentación Puse de amigo a mi pastor Y me fuscio No, 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 no No, 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 no Y me fuscio No, 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 no No, no, no Hace unos días Hace unos días me habló nuevamente Y me dio las gracias Muy sutilmente me dijo que había cambiado para siempre Parece que sirvió Mandarle al líder Comenzamos a tolgar y a la para grito Ella me dice que lindo hermanito Su cara la delata y su mensajito Diciéndome vamos a los putitos Y le mandé al líder a la liberación Para cada dimensión De que si entramos en el juego perdemos control Y yo te agradecido pa' corte la promoción Y vos querías en mi caso bro Esto para el sata, pa' la hermana Que me dice que me ama y no me ama Y me llama, no me llame que él me llama Todo lo que veo de su cara en la iglesia Una santa y conmigo un esquí Pero yo, no, esto es pa' juzgarla Esto es pa' ayudarla Y si quieren un mensaje mío Que venga la reú de los jóvenes Que ahí le meto parla Pero yo, no, esto es pa' juzgarla Esto es pa' ayudarla Y si quieren un mensaje mío Que venga la reú de los jóvenes Que ahí le meto parla Pero yo, no, esto es pa' juzgarla Esto es pa' ayudarla Y si quieren un mensaje mío Que venga la reú de los jóvenes Que ahí le meto parla ¡Venga la reú de los jóvenes! 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 ¡Venga la reú de los jóvenes!